Hola fanboys, gamers y youtubers, sean bienvenidos a un nuevo video Antonio Gamer Y bueno, este es un video totalmente aparte de diario porque con este gran juego de fondo Voy a decirles lo que voy a poner en mi canal porque no me he presentado Voy a poner un nivel, vamos a buscarlo Si es que en internet va, porque está un poco mal el internet Y bueno, que decirles que... Mi nombre es Antonio Gamer Voy a subir videos random en plan... Cualquier video, cualquier juego que encuentre Subiré también juegos continuos como As of Fire y Happy Wheels Que si los voy a seguir subiendo Subiré Waltrux de juegos que encuentre por ahí que van a estar muy currados O para menos que a mi me gusten mucho También vamos a jugar muchas cosas Con colegas, hacer series, muchas cosas Muchas, muchas cosas Y si estás viendo esto, significa que no estás suscrito Así que que tal si te pasas por mi contenido anterior Que está por ahí abajo Pásate por ahí Y si te gusta algo dale like, comenta, comparte Dale favoritos si te gustó mucho Uy, no, no puede ser Adiós Dale favoritos si te gustó mucho Y no te olvides de suscribirte Por si hay un botón ahí abajo Que dice Suscríbete Suscríbete Uff Y bueno Hay un botón ahí abajo que dice Suscríbete Así que Hijo, suscríbete Puedo hacer un montón de reflexiones Pero no sé si No sé quién has ven, tío Así que Uy, Timmy Y bueno ¿Cómo te decía? No puede ser Y bueno, como te decía Si es que te gusta mucho Suscríbete O si no Voy a subir un tutorial ahí De cómo quedarte una cuenta de Espera Voy a sacar este cadáver Cómo quedarte una cuenta de Gmail Así que Si te gusta algo Suscríbete Y dale me gusta Dale like Comentar y compartir Si te gustó Favoritos si te gustó mucho Y se fue de mucha ayuda Y suscríbete para más También no olvides de pasárselo a tus amigos A tus amigos Que puede que necesite Algunos de mis consejos O verme como Mejor Todo increíblemente Como ahora Y nada Nada más Pues eso Así que chicos No se preocupen Hoy sí va a haber un video Va a haber el video diario Diario Se está subiendo ahora mismo Por eso me preocupaba Que esto y era un poco mal Pero no No está yendo más Así que Nada Nos vemos Hasta la próxima Y con la próxima Me refiero ahora Y Diviértanse chicos Eso es lo importante Divertirse Reírse Matarse Risa un montón Con las tonterías que hago Y nada Adiós Ahora sí Adiós Divertirse